Bienvenidos al módulo de elaboración de tablas dinámicas y gráficos. En este recurso revisaremos una introducción a los gráficos dinámicos, su elaboración y algunos ejemplos de uso. Los gráficos dinámicos complementan a las tablas dinámicas al agregar visualizaciones a los datos de resumen en una tabla dinámica y además permiten identificar fácilmente comparaciones, patrones y tendencias. Tanto las tablas dinámicas como los gráficos dinámicos permiten apoyar la toma de decisiones informadas sobre los datos críticos de una empresa. Elaborar un gráfico dinámico es bastante sencillo. Solo debemos tener seleccionada una celda dentro de la tabla dinámica, ir a la pestaña insertar y hacer clic en gráfico dinámico. Como pueden ver, aparecerá una ventana con diversas opciones, bastante similar a la de los gráficos estándar. Luego de seleccionar el tipo de gráfico, lo tendremos listo para complementar a nuestra tabla dinámica. Como pueden ver a la derecha, en este caso, he creado un gráfico dinámico que muestra el porcentaje de ventas de cada país respecto al total de ventas. Habrán notado que la creación de los gráficos dinámicos es prácticamente igual a la de los gráficos tradicionales o estándar. Entonces, ¿de dónde proviene lo dinámico? Veámoslo a continuación. Recuerden que acabo de mostrar una tabla y un gráfico dinámico que muestran las ventas por país. ¿Qué pasaría si en mi tabla filtro los países y decido que quiero excluir a Francia? ¿Tendré que rehacer el gráfico? La respuesta es no. Estos gráficos están conectados a sus tablas dinámicas, por lo que, como ven a la derecha, una vez filtrada la tabla, el gráfico también mostrará los cuatro países restantes. Ahora, los gráficos dinámicos no son los únicos que pueden ayudar a visualizar nuestra información. También existen alternativas como los minigráficos. Un minigráfico es un pequeño gráfico que se agrega en una celda de una hoja de trabajo y que proporciona una representación visual de los datos. ¿Cuándo se usan estos minigráficos? Podemos usarlos para mostrar tendencias en una serie de valores, como aumentos o disminuciones estacionales, ciclos económicos o para resaltar valores máximos y mínimos. Estos se colocan usualmente junto a las tablas cerca de los datos para lograr un mayor impacto. Estos también son bastante fáciles de agregar. Solo debes ir a la pestaña insertar y ubicarás a la derecha la sección de minigráficos. Luego seleccionaremos el rango de datos a representar y donde queremos que aparezca el minigráfico. En este ejemplo, tenemos una tabla con las ventas por país de los últimos cuatro años, por lo cual quiero agregar un minigráfico para que me ayude a visualizar claramente la tendencia de las ventas en cada país. Una vez que lo agregué en la celda de la fila de Alemania, puedo agregarlo de igualmente para los demás países y empezar a analizar la tendencia de cada uno. Solo recuerden que si bien agregar estos gráficos o los gráficos dinámicos es bastante simple, es bastante importante analizar en qué contextos son útiles y luego trabajar en agregarles más características de formato, las que sean necesarias para realmente mostrar la información relevante para la toma de decisiones. Una vez dominemos todos los elementos que hemos revisado, como las tablas dinámicas, los filtros, segmentadores, gráficos dinámicos, minigráficos y demás, podremos elaborar muy buenos tableros de mando o dashboards. Estos ayudan a tener en un solo lugar, en una sola vista, todas las métricas importantes a las que queremos dar seguimiento. Ahora, en base a este y otros conocimientos, quisiera plantearte la siguiente pregunta. ¿Crees que todos los tipos de gráficos, como los de barras, los apilados, los lineares, etcétera, pueden ser utilizados en cualquier caso o tienen una utilidad precisa? Con esto, hemos llegado al final de este recurso. Hemos podido revisar una introducción a gráficos dinámicos. Hemos visto por qué son útiles y cómo complementan a las tablas dinámicas. Algunos ejemplos de cómo elaborarlos. Además, también, para qué son útiles los minigráficos y cómo con todos los conocimientos unidos podremos elaborar excelentes tableros de mando. Muchas gracias y hasta la próxima.